¡Muy buenas a todos chicos y bienvenidos un día más al canal! Hoy os traigo un tipo de vídeo que no estáis muy acostumbrados ya que no es muy común, de hecho creo que solo he traído un vídeo relacionado con Pokémon, ¿vale? Es una saga que a mí me gusta mucho, llevo jugándola a todos, ¿vale? Desde que he jugado videojuegos prácticamente y estamos a la espera de este 17 de noviembre que sacará el nuevo Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, ¿vale? Y bueno chicos, hoy la cuenta japonesa de Pokémon ha soltado un gameplay de nada de 20 segundos que vais a ver ahora y que ha dado que pensar a la gente y cuando lo he visto me ha dado que pensar varias cosas que quería compartir con vosotros. No sé si este vídeo será muy visto ya que como digo no es para nada común un Pokémon en mi canal pero quiero aprovechar a la vez que traigo este vídeo de saber si hay algún fan de esta saga al igual que yo pues por aquí dando vueltas en mi canal, ¿no? Así que bueno, vamos a ver las imágenes del vídeo, vamos a empezar como digo analizándolas y tal y bueno, la comentamos, ¿no? Como digo, la cuenta japonesa de Pokémon ha lanzado una serie de tweets, ¿vale? De todos los montañeros de los juegos de Pokémon, ¿no? Estáis viendo ahora la imagen en pantalla, esto es lo que han puesto terminando arriba del todo con el montañero de Pokémon Sol y Luna que si lo habéis jugado lo recordaréis porque sale la prueba de acá, ¿vale? La prueba de los Maroward en ese momento donde se van haciendo fotos y demás y sale el montañero con los Maroward y tal un momento bastante divertido del juego y bueno, tampoco se le dio mucha más importancia pero debajo de este tweet han metido el gameplay, ¿vale? Si estoy mirando el ordenador es porque tengo aquí las cosas que enseñaros y ya veréis ahora el gameplay y a ver si entre vosotros y yo y lo que os diga sacamos alguna conclusión o simplemente se quedarán en posibles teorías así que le voy a dar al gameplay y vamos a verlo, ¿vale? Sale aquí el personaje de Ultra Sol y Ultra Luna tenemos ambos logos arriba por lo que no es Sol y Luna, ¿vale? Es Ultra Sol y Ultra Luna y llega a la prueba donde tendría que estar el capitán, ¿no? Kiawe creo que se llama y solo está en montañero, ¿vale? Le dice unas cosas en japonés que un chico japonés ha comentado en Twitter que quería decir a Lola quien soy La verdad que esto no lo puedo justificar porque no tengo ni idea de japonés y no sabía manera de traducirlo pero lo que han puesto es eso a Lola quien soy y de aquí chicos sacamos muchas, muchas teorías, ¿vale? Así que yo voy a comentar las que he pensado y vosotros me decís La primera de ellas es la siguiente En Pokémon Sol y Luna añadieron estas pruebas insulares para permitir nuestro transcurso en el recorrido insular entre las diferentes islas sustituyendo a los gimnasios Era algo innovador, era algo nuevo que a mucha gente le gustó y a otra mucha gente no echó a faltar esos gimnasios, ¿vale? Por lo que he leído desde este año de lanzamiento del juego creo que hay más gente que le ha gustado esta innovación que no volverá a los gimnasios que no volverá a los gimnasios pero claro, si vemos que el personaje llega al lugar donde se celebra la prueba de la isla de Akala y no está el capitán eso me da que pensar que tal vez nos están queriendo decir, ¿vale? con este pequeño gameplay que las pruebas se volverán a quitar y volverán a meter los gimnasios hasta el día de hoy, ¿vale? de la información que han dado de Ultrasol y Ultraluna que la verdad que no es demasiada no han dicho que las pruebas insulares vuelvan a estar en el juego así que es una posible teoría otra cosa que se me ocurre es que en el trayecto que están en el juego no han avanzado lo suficiente como para que el capitán esté ahí, ¿vale? o sea, que han ignorado la historia se han subido directamente al volcán y el capitán no estaba ahí y solo encontramos al montañero la verdad que esa sería otra opción que la gente comentaba y por último, lo que me da a pensar y espero que no sea así porque sería lo más fácil y más sencillo es que simplemente con estos tweets mencionando a los montañeros han querido decir que en Ultrasol y Ultraluna este señor montañero que la verdad que ahora no recuerdo el nombre que ya tuvo presencia, como digo, en Sol y Luna tendrá alguna importancia diferente alguna relevancia mayor y por eso lo han incluido en este vídeo quitando al capitán y solo enfocándolo a él la verdad que no lo sé, chicos la de los gimnasios también es una opción que podría ser verdad dejadme en los comentarios si sois jugadores de Pokémon dejadme en los comentarios qué pensáis sobre este gameplay vale, chicos lo podéis ver las veces que queráis y hasta que lleguemos a una deducción pero con 20 segundos de gameplay pues tampoco se puede hacer gran cosa así que bueno, gente esto es lo que yo he pensado de ver el gameplay este es el nuevo mini-mini gameplay de Pokémon Ultrasol y Ultraluna si os mola que también suba Pokémon hacedmelo saber en los comentarios porque ya os digo a mí me encanta y tengo esa curiosidad de si hay alguien por aquí que comparta mis gustos si eres nuevo te animo a suscribirte vale y activa la campanita para no perderte ninguno de los vídeos y nos vemos en la próxima adiós